Amigas y amigos, bienvenidos a este resumen informativo donde estaremos presentando como es costumbre los titulares más resaltantes que usted podrá encontrar detallados en la edición impresa correspondiente a este miércoles 15 de enero de 2014 del diario Panorama. Les saluda Ángel Mendoza en esta oportunidad y de inmediato vamos con los titulares. En el Cuerpo de Actualidades Política el país está a la expectativa sobre el mensaje y las decisiones que el presidente Nicolás Maduro anunciará este miércoles durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Conozca esto y más detalles en nuestra edición impresa. En las páginas del Cuerpo de Acción en Deportes podrá leer un análisis sobre la próxima temporada del piloto venezolano de Fórmula 1 Pastor Maldonado en el que podrá conocer los posibles escenarios a los que se enfrentará el piloto este año. En nuestra sección de a fondo podrá leer un reportaje con el que celebramos el Día del Maestro. Allí podrá conocer algunos detalles de cómo es el educador Zuliano. En las páginas de sucesos presentamos un lamentable accidente que ha conmovido la opinión pública nacional. Cinco niños y un adulto murieron en un choque de un transporte escolar que ocurrió este martes en Valencia a las 7 y 20 de la mañana. Las autoridades notificaron que el conductor del vehículo perdió el control e impactó con un poste de alumbrado público. Conozca todos los detalles de esta noticia en nuestra edición impresa. Recuerde que estas y otras informaciones podrá encontrarlas ampliadas y detalladas en la edición impresa correspondiente a este miércoles 15 de enero de 2014. También los invitamos como siempre a actualizarse minuto a minuto siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y en nuestro portal en Internet www.panorama.com.br Ángel Mendoza les acompañó en esta oportunidad.